La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, volvió a su casa de San Francisco fuertemente resguardada por la policía del Capitolio. Pasó horas en el hospital donde atienden a su esposo de una cirugía de fractura craneal. Hoy se sabe que el sospechoso David DePop, de 42 años, llevaba además del martillo, varias amarras de plástico y cinta adhesiva. Esto de acuerdo a agentes de la ley. El señor ya es un señor de edad, pues, martillazo. Andante no lo mataron. El hombre de 42 años enfrenta cargos de intento de homicidio, asalto con arma mortal, abuso hacia una persona de la tercera edad, robo y otros delitos. Todos deberíamos estar asqueados por lo ocurrido, dijo el jefe de la policía de San Francisco, quien explicó que sus agentes acudieron la madrugada del viernes a la casa de Pelosi, cuando el sospechoso irrumpió por la puerta trasera y subió a la recámara preguntando dónde está Nancy. La misma pregunta que gritaban algunos asaltantes al Capitolio aquel 6 de enero. Se sabe que el atacante publicaba ideas ultraderechistas en redes sociales. El mismo Paul Pelosi realizó la llamada 911 y la operadora envió a los oficiales quienes fueron testigos de los martillazos que recibió el señor Pelosi y se abalanzaron sobre el agresor para arrestarlo. El jefe de policía prefirió no revelar en el historial médico del sospechoso los motivos por los que está hospitalizado. Iti González, una mujer que se identificó vía telefónica con CNBC como la hija del sospechoso, dijo que su madre lo había sacado de su casa por comportamiento tóxico y que el ataque a Pelosi había sido una gran sorpresa para ella. ¡Gracias!